Que mostraba es camino longe Que mostraba es camino longe Es camino pasantome Que mostraba es camino longe Que mostraba es camino longe Es camino pasantome Soda, soda Soda, desñate a saniclao Soda, soda Soda, desñate a saniclao Que mostraba es camino longe Que mostraba es camino longe Es camino pasantome Que mostraba es camino longe Que mostraba es camino longe Es camino pasantome Soda, soda Soda, soda Soda, desñate a saniclao 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 Soda, 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 desce mi a terra sin enclao. Soda, 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 desce mi a terra sin enclao. Soda, soda. Soda, soda, desce mi a terra sin enclao.